rosario al sagrado corazón de jesús este santo rosario es un tesoro de indulgencias y un medio muy poderoso de conversión y santificación en un momento de silencio y con mucha fe ofrecemos este santo rosario por nuestras necesidades y las del mundo entero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame o buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén te ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados confío que en tu infinita bondad me los perdonarás y me darás la gracia para enmendarme y perseverar hasta el último instante y fin de mi vida amén consagración al sagrado corazón de jesús oh amabilísimo jesús mío para probarte mi gratitud y en desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido te ofrezco mi corazón me consagro enteramente a tu corazón me consagro totalmente a ti y propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás ofrenda al padre eterno padre eterno en esta hora de guardia con la virgen maría los discípulos fieles junto a la cruz de jesús te ofrezco la sangre y el agua que brotan de la herida del corazón de tu hijo unigénito para reparar mis pecados y los de todos los hombres en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la santa madre iglesia padre nuestro ten misericordia en nosotros padre eterno permite que te ofrezca el corazón de jesucristo tu hijo muy amado como se ofrece el mismo a ti en sacrificio recibe esta ofrenda por mí así como todos los deseos sentimientos los afectos movimientos y actos de este sagrado corazón todos son míos pues él se inmola por mí y yo no quiero tener en adelante otros deseos que los suyos recibelos para concederme por sus méritos todas las gracias que me son necesarias sobre todo la gracia de la perseverancia final recibelos como otros tantos actos de amor de adoración de alabanza que ofrezco a tu divina majestad pues por el corazón de jesús eres dignamente honrado y glorificado amén eterno padre por medio del corazón inmaculado de maría te ofrezco el sagrado corazón de jesús con todo su amor sus sufrimientos y méritos para espiar todos los pecados que he cometido hoy y durante toda mi vida sagrado corazón de jesús en ti confío para purificar todo el bien que he hecho hoy y durante toda mi vida sagrado corazón de jesús en ti confío para asumir todo el bien que por negligencia he omitido hoy y durante toda mi vida sagrado corazón de jesús en ti confío confío en ti dios mío hasta el infinito porque me apoyo en tu amor omnipotente o jesús en tu corazón confío o corazón de jesús dios y hombre verdadero refugio de los pecadores esperanza de los que en ti confían en ti confío jesús dulce y humilde de corazón a mi corazón semejante al tuyo en mis alegrías y tristezas sagrado corazón de jesús en ti confío en mis negocios y empresas sagrado corazón de jesús en ti confío en mis prosperidades y adversidades sagrado corazón de jesús en ti confío en las necesidades de mi familia sagrado corazón de jesús en ti confío en las tentaciones del demonio sagrado corazón de jesús en ti confío en las instigaciones de mis propias pasiones sagrado corazón de jesús en ti confío en las persecuciones de mis enemigos sagrado corazón de jesús en ti confío en las murmuraciones y calumnias sagrado corazón de jesús en ti confío en mis enfermedades y dolores sagrado corazón de jesús en ti confío en mis defectos y pecados sagrado corazón de mis hermanos sagrado corazón de mis hermanos sagrado corazón de jesús en ti confío en vida y muerte sagrado corazón de jesús en ti confío en tiempo y eternidad sagrado corazón de jesús en ti confío en Dulce corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de los moribundos y de las almas del purgatorio. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confío. Jesús dulce y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad en los moribundos y de las almas del purgatorio. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. En ti confío. Jesús dulce y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de los moribundos y de las almas del purgatorio. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confío. Jesús dulce y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de los moribundos y de las almas del purgatorio. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. En ti confío. Jesús dulce y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de los moribundos y de las almas del purgatorio. Corazón de mi amado Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad. Y por el corazón de tu madre, te pido que no desfallezca nunca mi confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú quieras permitir en mi vida. Para que habiendo sido mi consuelo en mi vida, seas mi refugio en las horas de la muerte, y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Letanías al sagrado corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo, en el seno de la Virgen Madre, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, de Majestad Infinita, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Hoguera Ardiente de Caridad, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda Alabanza, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, en cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Deseo de los Eternos Collados, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Paciente y de Mucha Misericordia, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Rico para con todos los que te invocan, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de Vida y de Santidad, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Propiciación por nuestros pecados, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Saciado de oprobios, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Despedazado por nuestros delitos, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Perforado por una lanza, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de toda Consolación, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Víctima de los pecadores, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Salvación de los que en ti esperan, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia en nosotros. Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos, ten misericordia en nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia en nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Confío el pasado a tu misericordia, el presente a tu amor y el futuro a tu providencia. Señor, en este día vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos, como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad. Cierra mi corazón y mi imaginación a todo juicio y sospechas. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea tan benévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.